hola funconianos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal por fin y digo por fin porque ya hace mucho tiempo que no os traigo ningún vídeo dedicado a la sección funcolecciones es lo que tiene el confinamiento que tiene horas muertas que no sabes ni lo que hacer y algunos de vosotros habéis aprovechado para plantar delante de la cámara contestar a unas preguntas y enseñarnos vuestra colección el primero en enseñarnos su colección después de este tiempo de este parón en este tipo de vídeos es antonio que además él tiene un canal también de youtube dedicado a este mundillo que se llama orgullo friki en la descripción tendréis su enlace directo al canal y si no también podéis buscarlo bueno no me quiero extender mucho más porque lo que quiero es que veáis ya la colección porque a mí me ha gustado mucho ya que colecciona cosas comparte gustos con con los míos pero bueno ahora la veréis de todas formas yo desde aquí quiero agradecerle antonio por participar y a vosotros a ti que estás viéndome si quieres enseñar también tu colección contátame a través de cualquiera de las redes sociales lo hablamos te explico lo que hay que hacer y además por aquí te voy a dejar un vídeo que hicimos paulo y yo tipo parodia de en busca del coleccionista así que nada os dejo con antonio espero que os guste el vídeo y espero que os guste su colección muy buenas funconianos lo primero muchas gracias por dejarme estar aquí y presentarme me llamo antonio yo también tengo un pequeño canal dedicado a los funcos llamado orgullo friki vengo a presentar mi colección que costa ahora mismo de algo más de 400 piezas y bueno a que nos conozcamos un poquito mejor en realidad no fue uno fueron tres mira estos tres tuvieron la culpa de yo empezar Owen Grady que me encantan los dinosaurios y soy fan de jurassic park y jurassic world la verdad que fue una película que me marcó a mí mucho de pequeño y estos dos lo elegí porque soy muy de cine y la verdad es que son Funko Pao muy guapo y muy bien hecho cogí estos tres porque ese día pillé una oferta en el final de tres por dos por cierto mirad todavía tiene la alarma ni siquiera se le ha quitado en esta no la pone pero en esta sí de fnaz de callao fue de un viaje que hice a madrid la verdad que con los Funko Pao no llevo tanto tiempo llevo desde septiembre septiembre del 2018 que pillé las vacaciones en mi trabajo y me fui a madrid a visitar a mi hermano que están allí trabajando y viviendo y dando vueltas por las tiendas sobre todo estuve en el fnaz y donde ya no en algún centro comercial más los vi ya no me acuerdo no los conocía mucho pero la verdad que cuando vi allí en el fnaz toda esa pared llena de Funko me llamaron bastante bastante la atención así que ya sabéis un año y medio más o menos va a hacer ahora yo creo que casi todos los coleccionistas de Funko Pao coleccionamos Funko por lo mismo tiene una gran variedad de Funko la verdad que hay de casi 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 todo lo que busques y además un precio económico para empezar a coleccionar ya si una vez que te vas metiendo en este mundillo la verdad que algunas veces te gastas bastante dinero en algunas piezas pero bueno empezar pues como empezamos todos la gran variedad y que no son del todo muy caro cogiendo Funko por normales además de que están yo creo que muy guapos y últimamente representan bastante bien representan bastante bien las figuras al personaje que representó mi figura más valiosa que más me ha costado y que más valorada hasta ahora en las funcuas de mi colección es este Majin Vegeta creo que me costó sobre unos 120 euros ahora mismo está valorado en unos 70 dólares creo y se lo compré a un muchacho que conozco por facebook creo que era de Sevilla y me lo envió junto a otro y la verdad que no me arrepiento nunca de haberlo comprado porque es una pieza espectacular y yo creo que bastante buscada mi figura favorita una pregunta realmente complicada entre tantísimos Funko pero bueno yo creo que me voy a decantar por lo que representa y por el peliculón que fue una escena que nos puso a todos las pies de gallina yo creo que este capitán américa con el mirlo y el escudo medio roto de la escena de avengers endgame cuando ya está en toda la batalla contra todo el ejército de Thanos y ya por fin aparece en todos los vengadores la verdad que un momento épico y el Funko espectacular un Funko regular pero que merece muchísimo la pena de verdad que es espectacular la pose que tiene ahí toda la fuerza que le transmite el martillo el traje medio rasgado y la cara sucia a ver en plena batalla yo creo que impresionante este Funko para ser un Funko Box regular aquí lo han clavado bueno no sé si es mi última compra o no pero son los últimos Funko que han entrado aquí en la cueva yo creo que como todo el mundo con esta situación tenemos muchos paquetes por ahí parados y bueno lo último que ha llegado aquí a mi casa fue que estoy suscrito a poppinapos estoy suscrito con tres Funko al mes y me llegaron estos Funko Box sorpresas yo no sé nunca lo que viene en el paquete pero la verdad que me encantaron me gusta me llegó Loki cromado que la verdad que me gustó bastante porque no tenía ningún Loki y me encanta aunque sea cromado sé que muchos lo odian pero a mí me gusta y además por fin tengo ya un Loki me llegó también de esta película que yo no sabía que había Funko de esta de la nueva película de Jumanji el profesor Selly Oberon muy guapo lo que no sé por qué solo tienen dos en la tirada y no sacan ya a todos los jugadores pero bueno este si puedo encontrar al otro al de la roca lo compraré aunque no me voy a volver tampoco loco buscándolo y este ya si es verdad que me encantó porque es una serie que llovía muchísimo a los Digimon y me vino más este ya si me va a hacer que me busque a los otros personajes ¿Qué Funko Box me gustaría tener? pues la verdad que esta pregunta es la más sencilla para mí porque lo tengo claro 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 en cuanto que pase todo este jaleo de la cuarentena me gustaría buscar al Capitán América del primer Vengador me parece que era exclusivo de la San Diego Comic Con no sé si es del 16 o del 17 ya no me acuerdo muy bien ese que traje con la chaqueta de cuero su casco ese militar y el escudo todavía no es el redondo de vibranium la verdad que me parece espectacular ese Funko y el otro que me gustaría conseguir es el Iron Man Mark I que ahí comienza la historia de Iron Man la verdad que yo soy muy fan de Marvel con la figura que quería ver funconizada la verdad que ya cumplieron mis sueños que yo de siempre he querido que me sacaran los Caballeros del Zodíaco en Funko Pop y por fin por fin por fin me los sacaron además que ya los tenemos en camino no sé cuándo llegarán con todo este jaleo pero espero que no tarden mucho y bueno como ya cumplieron ese sueño que yo tenía la figura que me gustaría ver funconizada no sé si existirá yo creo que no es de una serie también que yo veía antes ya creo que no la he hecho y es al amigo Shinosuke Nohara a Shin-chan me parecía la verdad que un personaje muy gracioso y muy peculiar bueno gente y hasta aquí mi presentación espero que hayáis disfrutado que os haya gustado mi colección la verdad que yo estoy la más de contento con ella la verdad que aquí me relajo y disfruto un montón en mi vía de escape y bueno lo dicho animaros vosotros también a mandar vuestros vídeos que nos vayamos conociendo hagamos una comunidad grande de Funko que lo bonito de esto es siempre compartirlo lo dicho espero que lo hayáis pasado bien muchísimas gracias de nuevo por haberme dejado estar aquí este rato y yo me despido chao ¡Gracias por ver el video!